Mundo Carreras ¿Cuántos traspasos ha rechazado ya Bertolacci? No, no, no en esta temporada Sino en lo que va de serie ¿Cuántos traspasos ha rechazado ya este jugador? Es que eres muy pesado tío, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas Bertolacci? ¿Por qué no te vas de verdad? ¿Por qué no te vas? Eres muy pesado, eres muy pesado Pues nada, pues habrá que esperar Habrá que esperar, en algún momento lo venderemos, supongo Tenemos oferta por Bonaventura Interesante esto, Bonaventura, jugador que va a salir Y otra oferta en este caso por Ricardo Rodríguez Que vamos a rechazar Vale, pues nada, vamos a negociarlo de Bonaventura Y a ver que podemos sacar por él En este mercado que vamos a hacer Bueno, lo que queda de mercado que vamos a hacer Vamos a intentar fichar a Asensio, ¿vale? Me habéis dicho que fiche a otro, pero no, voy a fichar a Asensio Si puedo, si puedo voy a fichar a Asensio Y si no, pues nos vamos a quedar con Alexis Y ya está, no hay mucho más que comentar, ¿no? Vale, la lluvia me paga 38 millones por Bonaventura Me parece correcto Parejo también está con un pie fuera por 35 millones Tenemos aquí 20 20, 35, 38 de Bonaventura Vamos a intentar con eso Llegar a lo que nos hace falta Para fichar a Marco Asensio, ¿no? Tenemos ahora partido contra México Después contra Chile En esta fase de grupos de la Copa América Con Brasil Vamos con el equipo titular, ¿eh? Vamos con el equipo titular También, también de forma Y a ver qué tal Ganamos el primer partido a Paraguay Y este segundo, pues... Espero poder ganarlo también México ha ganado a Chile Así que si México gana Se nos va a complicar el primer puesto Y la clasificación Ojo que cuidado Que también se nos puede llegar a complicar La clasificación Bueno, vamos allá Venga, vamos contra México, tío Fuera de casa jugamos Ya lo estáis viendo Y... A ver qué tal Primera parte Sin goles Marca Carlos Vela Uf Habría que empatar esto, ¿eh? El empate no es malo, ¿eh? El empate no es malo Vamos a por él, tío Vamos a por él Gabriel Jesús Neymar Cotiño Lucas Casemiro Nadie marca el empate Y perdemos contra México Problemas 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 Es lo que pasa cuando te toca jugar fuera Que vas Vas en desventaja Y en este caso nos ha tocado perder Nos jugamos el pase contra Chile A ver, hay que tener en cuenta que pasa Lo vimos en el anterior episodio Si no me equivoco Pasan los dos mejores terceros Si no me equivoco Hay tres grupos Habría que mirar Cómo están los otros terceros Vale, del grupo B Todavía podría pasar el tercero Imaginaos Gana Colombia Se pone con cuatro puntos Gana Estados Unidos Se pone también con cuatro puntos Y Uruguay Queda con tres O es Podría llegar a pasar Es que Ah, bueno Si aquí llevan solo un partido Ahí llevan solo un partido Pueden pasar todavía Sí, sí, sí Nada, nada, nada No he dicho nada Ahora cuando llevemos dos partidos Cuando llegue al partido de Chile Vamos a ver las posibilidades que tenemos de pasar Primeros, segundos y terceros Todavía puedo pasar primero Pero no va a ser fácil Tengo que ganar a Chile Y que México pierda contra Paraguay Fácil no va a ser Está claro Donnarumma se va Por fin Otro jugador que ha recibido Un millón de ofertas Y por fin se va De verdad Por fin se va Me deja 700.000 Que no es nada Pero, pero, pero Por lo menos lo saco del equipo En la moto, tío No falla, eh No falla, no falla Bueno, eh Mauri Mauri Veamos la situación de Mauri Estáis viendo aquí 75 de media Tiene 78 de potencial Que No es nada del otro mundo Y tiene ya 23 años Jugador que podemos vender perfectamente De hecho De hecho creo que está transferible Y si no está transferible Da igual Da igual Porque va a salir 10 millones y pico Me decía ahí que podía pedir Vamos a pedir 10 Vale, 10 Pedimos 10 Y ya está Y si me pagas 10 bien Y si no pues Pues me pagas 10 Eh, no, 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 no A ver, no No Eh, así Así no vamos bien, eh No, 10 10 Que me subáis Hostia Que no os lo voy a vender por 10 No se enteran, eh No se enteran Pues 9 9600 Adiós Adiós Muy buenas Tío Que no quieren pagar Tío No quieren pagar Tiene de valor 8 millones Tiene 23 años Aunque es un jugador joven Y me quieren pagar solo 8 millones Eh, 400 Pues no Pues no Seguimos Eh, ya llegará una oferta por un Mauri En condiciones O O no llegará No lo sé Pero lo que no voy a hacer es regalarlo Cutroné Oferta de cesión de América Hombre, Cutroné puede salir cedido De hecho lo mejor es que salga cedido Sí, vamos a aceptarla Cutroné que tiene 85 de potencial Quizá debería haberlo negociado Para intentar sacar un poco más de pasta Realmente es una cesión Tampoco sacamos mucho con la cesión Eh Partido contra Chile Venga, vale Vamos a ver la situación Vamos a ver la situación Vale, parejo vendido Bien Nos dan 30 millones Bien Muy bien esto Nos dan 30 millones Y evidentemente nos ahorramos el sueldo de parejo Nos plantamos ya con 52 Aún lejos De lo que nos costaría Fichar a Asensio Que son Por lo que dice aquí Son unos 100 millones ¿No? Otra vez el de la moto No sé qué hace con su vida De verdad No sé qué hace con su vida Todo el día paseándose con la motito Pues nada Partido contra Chile Y partido decisivo Partido En el que nos jugamos El pase a Cuartos creo que son Vamos a ver el resto de grupos Colombia Uruguay Y Estados Unidos Vale Mirad Aquí A ver No sé quién tiene que jugar En el último partido Vale Colombia Y Uruguay Han jugado ya con Estados Unidos Y han jugado con Ecuador Vale Esta es la situación Esta es la situación Vale Esta es la situación Una situación que podría darse perfectamente Colombia y Uruguay Empatan Y Estados Unidos Gana Ecuador Triple empate a 5 puntos Ya ahí Sale un mejor tercero Seguro Y en el otro grupo Hombre En el otro grupo Está más complicado Porque Bolivia Tiene un punto solo Tendría que ganar Tendría que ganar Bolivia ¿A quién tendría que ganar Bolivia? Pues tendría que ganar a Perú Oye Pues no es ninguna No es ninguna locura Bolivia podría ganar a Perú Y se podría colocar Bolivia Con 4 puntos Y 4 puntos Para un tercero Pues también Es una buena marca Por eso Necesitamos Como mínimo Empatar a Chile Y lo suyo es ganar Vale Lo suyo es ganar Para pasar primeros Tenemos que ganar A Chile Y Ganar a Chile Y que México pierda Contra Paraguay Jugamos en casa Vale Lo que Nos ayuda En parte Y bueno Jugando en casa Yo creo que ya Lo tenemos un poco más hecho ¿No? Porque nos vale el empate Con empate Pasamos segundos Y Con una victoria Evidentemente Pasamos Como mínimo Segundos Y primero Dependiendo del resultado De México Ha marcado Coutinho Y marca Coutinho otra vez Y marca Coutinho otra vez Pero bueno Coutinho ¿Qué te pasa? Joder Ya podrías haber aparecido Antes contra México Vale Parece que vamos a pasar segundos Porque no veo noticias Del otro partido Coutinho Que a punto Ha estado de marcar un póker Coutinho Que marca un póker Y ha estado a punto De marcar una manita ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pókers vemos pocos En modo carrera Y este es uno de los pocos Pókers que vamos a ver En este FIFA 18 Póker de Coutinho Que a punto ha estado De ser una manita Si no hubiese fallado El otro penalti Madre mía Manita Yo creo que jamás Jamás hemos visto Una manita con jugador En un partido simulado Yo creo que jamás En fin No sé cómo ha quedado México Pero si no ha puesto nada Ha perdido Ha perdido Y somos primeros Pero bueno ¿Qué es esto? Qué buena Qué buena tío Buenísima Buenísima tío Buenísima Buenísima tío Vale 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 Buenísima Buenísima tío Buenísima Pues mira Nos hemos colado primeros A pesar de haber perdido un partido También lo ha hecho México Y vale 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 Nos metemos primeros Tío Es bueno Es muy bueno eso Es muy muy bueno eso Vale Pues con esto Bien Bien Es bueno pasar primero ¿No? Porque ahora nos va a tocar Pues sinceramente No sé No sé si nos toca Con un segundo O con un tercero La verdad es que no tengo ni idea No tengo ni idea Contrónera ha rechazado la cesión ¿Por qué este año rechazan las cesiones? Rechazan los traspasos Los rechazan todos ¿Qué les pasa a los jugadores? Todo el día rechazando ¿Por qué rechazáis las cosas? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Bueno Vamos a avanzar Y tenemos ahí ya rival Estados Unidos Vale Estados Unidos estaba tercera Se ha colado Se ha colado Estados Unidos Vale Vamos a ver El grupo Vamos a ver los grupos primero Colombia, Uruguay Estados Unidos Que ha pasado como tercera Tres empates Madre mía Ha empatado los tres partidos Y se ha colado en En cuartos Como una de las mejores terceras No sé que tercera habrá quedado fuera Hombre Ha habido empate a tres puntos Por ejemplo Entre Estados Unidos y Paraguay Y Estados Unidos está por delante Quizá por diferencia de goles Puede ser Puede ser Porque aquí Perú también Tres puntos Menos dos en la diferencia Y Argentina y Venezuela Que han clasificado como segundas ¿Quién ha clasificado entonces? ¿Paraguay o Venezuela? Ha clasificado a Venezuela Por la diferencia de goles ¿Vale? Vale pues Bueno pues algo Algo más que sabemos ya Me ha tocado contra Estados Unidos Vale Una de las terceras Después está México 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 que también era de mi grupo Y le ha tocado contra Venezuela Que era otra de las terceras ¿Cómo es esto? No sé No sé cómo es esto Pero bueno Nosotros tenemos a Colombia Perú Y Argentina contra Uruguay No sé si la tabla del torneo Se mantiene así O hay sorteo Al pasar de ronda La verdad es que no lo sé Yo creo que se mantiene así Yo creo que se mantiene así Hasta el final Pues Nos tocaría por ejemplo Si llegamos a la final Argentina Podría ser una de las que no nos toque Buena aventura vendido Y nos plantamos con 87 millones Vale Muy interesante esto Todavía no llegamos para Asensio Pero Si vendemos a Alexis Jugador que está transferible Nos llega seguro Si vendemos a Alexis Nos llega seguro También tenemos a Viglia Que son unos 10 millones Si fuese un poco más Pues mejor Simic también está por aquí Bertolacci Que algún día saldrá Mauri E incluso Plichari Bueno no Plichari no Plichari no Pero los otros 4 o 5 que os he dicho Si En fin Estados Unidos Vamos allá El equipo titular sigue bien Si el equipo titular está bien No voy a hacer cambios En el mundial por ejemplo Si que es verdad que he partido Cada menos días Y Si que Estás medio obligado a cambiar Algunos jugadores Para No quemar A los más importantes Pero aquí Ves que están bien Así que Que sigan Que sigan Y que sigan ganando Felipe Anderson y Coudinho Han marcado los dos primeros goles Que nos dan ya el pase a semis Oye pues Estamos a dos partidos De ganar la Copa América Oye No era objetivo Ni mucho menos Pero Si no la llevamos Tampoco me voy a quejar Ha marcado David Luiz El tercero Y con un 3 a 0 Eliminamos a Estados Unidos Y nos metemos en semifinales Donde nos puede tocar Venezuela O México Si no me equivoco Vamos a avanzar En cuanto tengamos rival Paramos Vemos El resto de enfrentamientos Vale He parado antes Para hacer el entrenamiento este No se para que Da igual Lo hacemos Ya que he parado Lo hacemos Hacemos el entrenamiento Vamos a ver Nos ha tocado México Era de esperar Era de esperar Que nos tocase México Y nos toca en casa Lo bueno Lo bueno en el torneo Ojo Lo bueno en el torneo Es que nos ha tocado En el mejor sitio posible Arriba a la izquierda Del todo ¿Sabéis por qué es el mejor sitio? Porque siempre nos va a tocar en casa Siempre nos va a tocar en casa Y si seguimos así Somos muy candidatos A ganar la Copa América Nos toca contra México Nos toca en casa Antes hemos perdido La fase de grupo jugando fuera Ahora en casa A ver quien se ríe Y la otra semifinal Colombia-Argentina Colombia eliminado A Perú Y Argentina A Uruguay Pues puede pasar cualquiera Porque Colombia juega en casa Yo diría que Argentina Tiene mejor selección Sinceramente Pero Colombia juega en casa Y eso les puede beneficiar Y les puede hacer llegar a la final Vamos contra México Partido que esperamos ganar No partido en casa Semifinales de la Copa América En casa contra México Y antes hemos perdido fuera Pero ahora en casa Ahora en casa Neymar Neymar que creo que no ha aparecido En toda la Copa América Marca No ha aparecido en toda la Copa América Pero ahora la semifinal marca Ojo Irby Lozano Irby Lozano Molesta Y Felipe Anderson Marca el segundo Felipe Anderson Marca el segundo Estamos ganando Felipe Anderson El tercero El tercero 3-1 ya Gabriel Jesús lesionado Uy Casemiro Casemiro Titular 4-1 Y solo me molesta Esa lesión de Gabriel Jesús No me gusta tío No me gusta que se haya lesionado Tiene toda la pinta De que se va a perder la final ¿No? ¿Se va a perder la final o qué? Se va a perder la final Y parte de comienzo de temporada Ya no conmigo Sino con el City Creo Pero bueno Llegó Mario Tiene una oferta Evidentemente vamos a rechazarla Y vamos a seguir a lo nuestro Que es ganar partidos Queda la final Queda la final Puede ser cualquiera De las dos realmente Colombia Argentina Es Argentina Argentina jugando afuera Se ha sobrepuesto A Colombia Y será finalista En esta Copa América Vale Por cierto Hemos ganado a México 4-1 Que el partido de antes En la fase de grupo Lo hemos perdido claramente Porque hemos jugado afuera En cuanto hemos jugado en casa Tenemos mejor selección que México Argentina ha ganado 1-2 Y tenemos aquí la final Vamos a por allá Si ganamos bien Si perdemos bien Y ya está La verdad es que no hay mucho más Si ganamos bien Si perdemos bien Hemos llegado a la final El objetivo No sé si es ganarlo O si es llegar a la final No sé cuál es el objetivo Pero bueno Jugamos en casa Creo que tenemos mejor selección Sinceramente Y creo que podemos ganar En la Copa América Si la ganamos bien Si la perdemos Pues ¿Qué le vamos a hacer? Marca Roberto Firmino Que está sustituyendo a Gabriel Jesús Bueno Vale Gol Tampoco voy a celebrarlo aquí De la hostia Porque lo que es el modo carrera Es del Milan No de Brasil Pero bueno Parece que vamos a ganar La Copa América Si fuese el Mundial También os digo Lo celebraría más Pero bueno Ganamos la Copa América Hay que decir que hemos tenido suerte En cuanto me ha tocado Arriba a la izquierda Con todos los partidos en casa Y con la selección que tenemos Que es Brasil Pues Pintaba ya que íbamos a ganar Por eso veis que no lo celebro tanto Pero bueno Ganamos la Copa América Ganamos a Argentina Con un doblete de Roberto Firmino Que juega su primer partido Como titular En la final Y mete un doblete Increíble El héroe de la Copa América Firmino Que solo ha jugado de titular la final Increíble Bueno Ganamos Ganamos la Copa América Bien Bien Tío Bien A ver Está bien No voy a decir que no Pero No es que me ilusione demasiado No es que me ilusione Porque era algo que veía venir En cuanto me ha tocado ahí Como he dicho Pues se veía venir Que teníamos muchas posibilidades De ganar Esta Copa América Vamos a A lo que vamos ¿Y qué es lo que vamos? Pues avanzar Vamos a avanzar Porque ahora mismo No podemos fichar a Asensio Que es el objetivo Para quitar a Alexis Y poco más Es que no No hay mucho más que ver Un mensaje Dos mensajes Oferta por Alexis Oye Joder No lo esperaba Para nada No lo esperaba Para nada 64.400.000 Del City Hostias Ahí me dice Que puedo pedir Hasta 112 Vamos a pedir ¿No? Vamos a pedir Para Alexis ¿No? Vamos a pedir Para Alexis Me dice Hasta 112 Hasta 112 Me está diciendo Vale Vamos a pedir 96 Vale 96 Ya empieza Guardiola Es que Guardiola No sube Guardiola No sube No sé que le pasa a Guardiola Pero es que no sube No sube nunca Es que no sube 9 euros 92 Es que no sube Es que no sube Pero me quiere subir algo Crack Es que no te lo voy a vender A ese precio Que no te lo voy a vender A 64 millones Vale Ya está subiendo algo Ya está subiendo algo Pero esto no te voy a aceptar Y aquí te voy a subir Te voy a subir a 83 Por lo menos Tío Mira Se lo voy a poner a 82 No paro de bajarle He empezado a 96 Y ya voy por 82 Vale 82 Me acepta ¿Es una buena venta? Sí No, no lo sé A ver Alexis hay que quitarlo Hay que venderlo Y yo no sé Cuántos equipos más Van a ofrecer Algo por él Y 82 millones Pues oye Tampoco es malo Hay que tener en cuenta Que Alexis ya ha bajado Dos puntos en media Tiene 30 años Empezó con 89 Tiene ya 87 Tampoco es que haya dado Un rendimiento Espectacular Y oye Yo creo que No es una mala venta Creo que no es una mala Creo que no es una mala venta Creo que no es una mala venta A 82 millones Quizá podríamos haber sacado más Pero habéis visto que A Guardiola le costaba subir Le costaba bastante subir Bertolacci Bertolacci Te quieres ir ya Tío Es que eres muy pesado Bertolacci eres muy pesado He aceptado 15 Al Maiz Me han ofrecido 14 900 Lo voy a aceptar Tampoco voy a A liarlo mucho más esto Oferta por Aron La oferta es de 33 millones Pero bueno Que me estás contando Y me dice que puedo pedir Hasta 50 No voy a pedirlo Porque Aron Es un jugador Con bastante Tiene Tiene potencial 84 Que no es mucho Pero 84 Es la media que tiene Rodríguez Y Rodríguez no va a subir más Así que Aron Es el lateral izquierdo Del futuro Sin duda Bueno del futuro Yo no sé cuánto más va a durar Esta serie Pero Es el lateral del futuro Es el lateral del futuro Vamos a seguir avanzando Y Si vendemos a Alexis Que parece que sí Bueno a lo mejor ahora Se rompe el traspaso Cuando se rompen miles de traspasos Este año en modo carrera Pero si no se rompe nada Y va todo bien Vamos a fichar en este mismo episodio A Marco Asensio Mauri 9600 ¿Veis? Yo le estaba pidiendo 9600 al Benevento Y no me los pagaban Y el Underreach empieza De primeras De primeras ya Con 9600 Es que veis Cuando un equipo te quiere pagar Te paga Y cuando no Pues no te pagas O a lo mejor no es que no te quiera pagar A lo mejor es que no tiene dinero para pagarte El City por ejemplo Si tiene dinero para pagarte Y no te los paga Pero a lo mejor es Benevento Pues es un equipo que no tiene tanto dinero ¿No? Para pagarme por este jugador ¿Veis? 10 millones Le sacó 10 millones a A Mauri Y seguramente le podría haber sacado más Pero tampoco Tampoco he querido arriesgar mucho Vamos a seguir Estamos cerca de vender a A la estrella que fichamos Alexis Sánchez Y estamos cerca de De fichar a la nueva Es Marco Asensio ¿Cuánto nos va a costar Asensio? Buena pregunta Pero dinero creo que vamos a tener de sobra Por dinero yo creo que no va a ser Porque tenemos 87 Más lo que nos den ahora por Alexis Si lo vendo por 82 Pues 70 millones mínimo ¿Vale? 70 millones mínimo Alexis Sánchez vendido Y es el momento Es el momento ¿Cuánto tenemos? 163 Vale No sé cuánto me han dado 80 ¿No? Más o menos 67 Sí Casi 80 Casi 80 millones nos han dado Y con 163 millones Nos vamos a lanzar A por Marco Asensio 89 de media 23 años Y el jugador del futuro Sin duda Entre 102 y 142 Tenemos Yo creo Presupuesto Para ficharlo Vamos a por él Vamos a por él ¿Cuánto ofrezco de primera? Pues no lo sé ¿Qué valor tiene? Tiene valor de 84 millones y medio Es que es una locura Vamos a ofrecer 90 138 Vale 110 110 ¿Vale? Estoy subiendo 20 millones Estoy subiendo Vale Zizuno Zizuno No quiere moverlo mucho Por lo que veo 128 Uy 128 120 128 ni Ni nada 120 Vale 120 Lo acepta Vale 120 millones Pues no me parece caro 120 millones Le costó a United Pogba ¿Y qué? ¿Y Pogba es mejor que Asensio? Pues cuando Pogba estaba bien en la Juve Pues igual dio un rendimiento bueno Pero Pogba está acabadísimo en este momento Vamos a ponerle importancia Vamos a ponerle importante Clave ¿Quieres ser clave? Pues clave Pues clave Si da igual tío Si yo era porque no te quejases tanto 5 años Cuelan 5 años Si Cuelan 5 años Vale Ignoramos la cláusula Y quiere cobrar 310 Que no es mucho más de lo que cobran en Madrid 4 millones en prima de contrato Y 1.900.000 por marcar 5 goles Se lo vamos a aceptar Y Marco Asensio es el nuevo jugador del equipo Es la nueva estrella Es el todo Marco Asensio nos va a llevar al triplete ¿Os imagináis? Oye igual si eh Igual si La pasada temporada hicimos el doblete Si que es verdad que ese doblete fue con la Europa League Pero la liga estuvo ahí eh La liga la ganamos En fin Vamos a Quitar aquí a Cruz Toroné Vamos a poner al Calanoglu Y con esto terminamos el once de esta temporada ¿No? Vamos a hacer más fichajes En principio No en principio Estoy pensando En principio no No vamos a tocar nada más yo creo Vamos a dejar el equipo así como está Tenemos un equipo bastante competitivo Bastante Interesante para luchar por los tres títulos A ver no No creo que ganemos el triplete ¿Vale? Lo veo muy complicado Pero oye lo podremos Lo podremos luchar Tenemos aquí la final de la Supercopa de Italia Que podríamos ver ahora Bertolacci se ha ido Pero vamos a hacer una fiesta Bertolacci se ha ido Mauri rechaza Es que tío Es que no podíamos acabar bien el episodio Es que Íbamos a hacer Íbamos a apuntar aquí una fiesta Que Bertolacci se había ido Y no, no, no Porque Mauri Rechaza Porque Mauri no se quiere ir Mauri ¿Cuántos contratos ha rechazado? Crack No lo sé Pero unos cuantos también En fin Vamos a Negociar esto de Simic Y lo dejamos Vamos a negociar Hostia Soy gilipollas yo también Tío Soy gilipollas En serio Soy gilipollas Le he dado a rechazar En vez de negociar Es que No podíamos acabar bien Es que No podíamos Acabar bien En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la semana que viene Con más Adiós